La ciudad de Chimbote visita esta vez el Ministerio de Cultura para mostrarnos lo que será la festividad de San Pedrito de Chimbote. Una semana llena de actividades y sobre todo con el espectacular recorrido marítimo conocido como la Procesión por el Mar, donde miles de devotos se congregan para acompañarlo. ¿Quieres saber más? Vamos a ver qué han preparado. Desde el 19 hasta el 19, hasta el 30 de junio, los esperamos con los brazos abiertos. Chimbote les espera. Muchas gracias. Y queridos Chimbote. En el Perú, su culto se extiende a diversos pueblos dedicados a la actividad pesquera, pero adquiere una particular relevancia en Chimbote, esta tradición popular que nació en una caleta en tiempos coloniales y que en la segunda mitad del siglo XX se convirtió en un centro pesquero industrial más importante del país, incluso como se dijo ya, el primer puerto pesquero del mundo. Este año es especial para el país. Estamos en un año bicentenario, porque hace exactamente 200 años los patriotas se unieron para consolidar nuestra independencia tras las gloriosas batallas de Juniña y Acucha. En todo el año estamos llevando este mensaje al país, que nuestra independencia fue un proceso. Y ANCAS fue partícipe directo de ese proceso. Lo más tradicional es la peregrinación por el mar. Va a muchas embarcaciones. San Pedrito entra por la playa, literalmente, a una embarcación que se llama Chalana, donde suben solo seis personas, que he tenido el honor de acompañar algunas veces. Luego se sube a una embarcación de pesca, diríamos, mediana, de unas seis toneladas. Y finalmente ya una embarcación de 200 o 300 toneladas, o veces de mil toneladas. Es un tiempo precioso, que puedes escaparte, 28, 29 y 30. Está muy cerca de la ciudad de Lima, puedes viajar en la noche y amanecer allí y disfrutar el 28, 29 y 30 de lo mejor que podemos ofrecerte. Hay caminatas ecológicas, tenemos una isla blanca preciosa, para los que aman la ecología, las aves, la vida marina. Tenemos la comida marina, una de las más ricas que hay en la costa peruana. Los invitamos a disfrutar esos ceviches que podemos ofrecerles, esas causitas. Los invitamos a participar de nuestra procesión marina, una de las experiencias más lindas de fe y que tiene más de 250 años de práctica, de tradición. Y en la medida que uno se va dando cuenta de la riqueza que hay, de las personas sobre todo que hay, de tanta gente que ha trabajado a lo largo de estos años, dejando pues su arte, su escritura, sus tantas bellezas que han dejado, pienso que es necesario valorar lo que somos, ¿no? El Perú es riquísimo. Siéntese el olorcito, riquísimo. Hoy día les hemos traído algo especial de Chimbote. Este es el ceviche de anchoveta. Tiene, bueno, aparte de los nutrientes y la gran fuente de omega 3 que tiene, incluso se combate la anemia con esto, tiene un sabor espectacular, solamente para conocedores y solamente para las personas que puedan visitar la ciudad de Chimbote en estas festividades de San Pedrito. Voy a probar el delicioso ceviche de anchoveta. Y nos encontramos con el plato bandera de Chimbote. Mírenlo. No, no es un Juan, ¿eh? No, 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 no. ¿Cómo se llama el plato? Causa de pescado. ¡Qué delicia! ¿Podemos abrirlo? A ver. ¡Qué rico! Una causita de pescado. Vamos a ver su contenido. ¡Uy! Con su camotito, con su pescadito. A ver, vamos a degustarlo. Vamos a degustar este platillo. Es la primera vez que yo pruebo la causa de pescado. A ver. Uy, vamos a darle al pescadito. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Mmm! Con un poco de camotito. Yoquita también tiene. ¡Qué delicia! ¡Mmm! El plato es el plato de nuestra provincia del Santa, la causa chimbotana, pero esta vez al estilo cosqueño. Así que ya saben, amigos, vayan a la festividad de San Pedrito, porque Chimbote es... ¡La capital de ceviche! ¡Qué delicia! ¡Mmm! ¡Buttía! ¡Suscríbete! Gracias.